Hey que onda amigos de YouTube como están aquí con ustedes SmokeyESA313 trayéndoles un nuevo video, unboxing desempaquetado una funda para lo que es nuestro iPhone 6 esta vez es de la compañía Beysa Cases una compañía radicada creo que en Turquía si no estoy equivocado que se especializan en fundas totalmente de cuero vamos a pasar al unboxing pues bueno señores han tenido la amabilidad de mandarnos unas fundas para hacerles revisados por lo general como es muy conocido prefieren mandar fundas para el iPhone 6 ya que es un dispositivo que se vende un poco más que lo que son los otros teléfonos esta vez nos han mandado el empaquetado creo que se dañó en lo que venía en paquetería pero no importa esto sería como que secundario esto se botaría y como lo pueden ver viene en dos partes lo que es el empaquetado la funda viene en lo que es la parte de adentro y esta vez nos han mandado una que se llama la Sly para el iPhone 6 trae lo que es un pequeño iPhone de mentira no traen golosinas, no traen protectores de pantalla ni nada por el estilo y es una funda muy pero que muy sencilla la parte de atrás es de plástico un poco flexible pero con esa textura que es muy suave lo que es al tacto como pueden ver aquí y en la parte de adentro trae lo que es este pequeño tela que es muy pero que muy suave el cual nos permite que nuestro teléfono no se vaya a rayar a la hora de que lo estemos usando las fundas de insertado son muy pero que muy fáciles de poner solamente la ponemos de esta forma empezamos a deslizar es muy pero que muy delgada señores déjenme decirles como pueden ver aquí ya instalamos lo que es la parte de arriba procedemos a poner lo que es la parte de abajo que también trae su pequeña tela para poder evitar este rayones lo ponemos y ya está señores este esta ha sido la instalación de lo que es la funda en los cortes este la forma en la que queda es exacta 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 señores queda como que no tiene absolutamente nada hay fundas que las pones y aprietas así y se siente como el plástico se dobla eso se debe a cuando la funda del corte no son exactos que es un poquito más grande de lo que es el tamaño del teléfono tiene un poquitito pero muy pequeño diseño de pantalla sobre la mesa para poner lo que es nuestro teléfono boca abajo la parte de atrás me gusta muchísimo el diseño trae este plástico con una un estilo como nublado no se si me explico que la cámara se los muestre y aquí dice el logo de la compañía muy pequeño base a cases y la parte de abajo es este brillante es una funda muy este común este parecida a los que son de in case slider que creo que fueron los primeros que sacaron este estilo de fundas en la parte de al lado miren los botones de volumen es totalmente cubiertos y solamente tenemos acceso con los dedos a lo que es el interruptor de sonidos como pueden ver muy pero que muy fácil en la parte de arriba ya no trae nada aquí al lado trae lo que es el el botón para encender y apagar lo que es nuestro celular muy fácil al tacto un hueco bastante grande para lo que es nuestra cámara como lo pueden ver aquí este no va a afectar absolutamente en nada a la hora de tomar las fotos y en la parte de abajo trae tres cortes individuales una para lo que es el hueco de nuestros audífonos micrófono el hueco para poder cargar lo que es este nuestro celular y otro hueco para lo que son las bocinas está a un precio de 25.95 dólares lo cual me parece muy bien este bastante en el rango de lo que debería ser este tipo de fundas hay en diferentes colores hay color este café hay color verde olivo color rojo y la verdad que son muy bonitas los precios me parecen bastante económicos ya que otras compañías por ejemplo en case slider esta misma funda está por 30 35 dólares esta está en 25.95 6 de envío señores la verdad que me parece bien le doy un 8.5 el producto creo que no es del todo este recomendado para lo que es protección ya que es muy pero que muy mínimo lo que es el grosor que le da es más que todo para un poquito de estilo y mantener lo que es el tamaño original de nuestro teléfono ahí está señores BASA Cases thank you so much for sending cases for review we really appreciate y bueno pues señores con esto he dejado el video de una funda enviada por ellos espero que les guste señores dejen en la caja de comentario cualquier cosa que quieran agregar este y si les gustó el video no se les olvide dejar su like será hasta la próxima nenes bye bye